¿Qué es la distribución proporcional de distritos congresionales? La Constitución requiere que hagamos un censo cada 10 años para contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante el censo? Una razón es la distribución proporcional de distritos congresionales, que es el proceso de calcular cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo funciona la distribución proporcional de distritos congresionales? Desde 1940 se ha utilizado una fórmula conocida como el método de proporciones iguales para determinar cuántos escaños recibe cada uno de los 50 estados en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene 435 escaños y cada estado debe obtener al menos un escaño. Entonces, una vez que se distribuyen los primeros 50 escaños, se usa la fórmula para distribuir los otros 385 escaños. La fórmula se usa para calcular valores basados en la población total de cada estado y el número de escaños que cada estado podría recibir potencialmente. Luego, esos valores son clasificados para determinar cuántos escaños adicionales obtendrá cada estado. Este proceso asegura que cada distrito congresional, desde Alaska hasta Florida y desde California hasta Maine, tenga aproximadamente el mismo número de personas que representar. Desde el primer censo en 1790, el conteo decenal ha sido la base de nuestra forma representativa de gobierno. En aquel entonces, cada miembro de la Cámara representaba unas 34 mil personas. Hoy, cada miembro representa a más de 700 mil personas. Cada censo es un nuevo panorama de nuestra nación y cada persona debe estar representada. Y a medida que nuestro país sigue creciendo en tamaño y diversidad, el proceso de distribución proporcional de distritos congresionales asegura una representación equitativa para todos, sin importar quién sea o en dónde viva. El censo es más que un simple conteo de la población. Es un elemento esencial de la democracia de nuestra nación y tiene el poder de darle forma a nuestro futuro durante años. Hola a todos, y gracias por acompañarnos. On behalf of the U.S. Census Bureau, welcome to the Spanish Briefing in which we will release the state population counts for the 2020 Census and the resulting changes in congressional apportionment. I'm Michael Cook, Division Chief of the Public Information Office. Some things have changed since we released the results from last decade. Most notably, this decade, many households learned about the 2020 Census online and completed the questionnaire online. And today, we are coming together online to share the results. But one thing has not changed. Our commitment to protecting the privacy of those who responded to the census and our commitment to providing reliable statistics that paint a picture of who we are as a country. Statistics that help shape our future. I want to welcome Miraris Rios Vargas, Chief of the Ethnicity and Insistory Branch. Miraris? Gracias por la presentación, Michael. Y gracias a todos por estar con nosotros hoy. Este es un momento histórico que tiene lugar una vez cada diez años. El primer censo, en 1790, fue un momento crucial que ayudó a crear las bases de nuestra democracia. Y, como hemos aprendido con el paso de los años, el censo sigue siendo un pilar de nuestra nación en crecimiento. Durante las guerras, en tiempos de grandes cambios sociales y tecnológicos, así como durante una pandemia global, nuestro país ha realizado el censo cada diez años según lo estipula nuestra Constitución. Un censo es una operación enorme que requiere años de planificación y necesita el esfuerzo de la comunidad para hacerlo realidad. Además de la dedicación de nuestros empleados, contamos con el apoyo de cientos de miles de colaboradores nacionales y locales. Y, por supuesto, recibimos la ayuda de las personas encuestadas que le dedicaron unos minutos a completar el cuestionario del censo del 2020. El conteo comenzó en enero de 2020 en Tuxuck Bay, una pequeña aldea de Alaska. Allí fue donde contamos a la primera persona en el censo del 2020. Y hoy publicamos los primeros resultados. Pero hablemos antes de cómo llegamos aquí. El 12 de marzo de 2020 empezaron a llegar a los buzones de todo el país las invitaciones para responder al censo. Menos de una semana después, los estados del país empezaron a imponer las órdenes de no salir de las casas. Supimos de inmediato que teníamos que adaptarnos. Modificamos nuestras operaciones para proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados y del público. Modificamos nuestro calendario para asegurarnos de que podríamos entregar estadísticas de alta calidad. Y, más tarde, nos adaptamos debido a desastres naturales, entre ellos huracanes e incendios forestales. Mientras hacíamos frente a todo esto, no dejamos de ser flexibles, prácticos y persistentes para lograr un conteo completo en el censo del 2020. Nos agradó particularmente el hecho de ver cómo millones de ustedes completaron el censo en sus casas. Al tratar de llegar a tantas personas como fuera posible, extendimos nuestra campaña de comunicaciones. Nuestros colaboradores se unieron a nosotros para comunicarnos con las personas en los bancos de alimentos y las cafeterías de las escuelas, en lugar de promover el censo en las ferias de los condados. Rápidamente extendimos nuestra publicidad de 13 idiomas que no eran inglés a 46 idiomas con el fin de ayudar a comunicarnos con las poblaciones que históricamente han tenido un conteo incompleto. Antes de enviar a los censistas, trabajamos arduamente para que más personas respondieran por su cuenta, sobre todo en las áreas que históricamente han tenido un conteo incompleto. Para contar el resto de los hogares del país que no habían respondido por su cuenta, nuestros censistas acudieron a esas direcciones llevando puestas mascarillas y con sus iPhones y así recopilaron las respuestas directamente de los miembros de los hogares o de vecinos bien informados. Cuando no pudimos obtener una respuesta en ninguna de esas maneras, pudimos usar la información que los hogares ya le habían proporcionado al gobierno, de fuente tales como respuestas anteriores al censo, declaraciones de impuestos y otros registros del gobierno. Antes de pasar a los resultados, quiero señalar que apreciamos la paciencia de la población mientras nosotros le dedicamos la cantidad de tiempo apropiada a asegurar la precisión y la calidad del conteo. Sin más, pasemos a los resultados que todos han estado esperando. El censo del 2020 reflejó un panorama de todas las personas que vivían en los Estados Unidos el 1 de abril de 2020. Y ya están listos los resultados. De acuerdo con el censo del 2020, la cantidad de personas que vivían en los Estados Unidos era de 331,449,281. Esto representa un aumento de 7.4% por encima del conteo oficial de la población del censo del 2010. Esta tasa de crecimiento de población es menor que la tasa anterior de 9.7% entre los censos del 2000 y del 2010. De hecho, la tasa de crecimiento del 2010 al 2020 es la segunda tasa más lenta en la historia de los Estados Unidos. El aumento del 7.4% de la población del país en esta década es solo un poco más que el aumento del 7.3% entre 1930 y 1940. Para las regiones, la región del sur fue la que más rápido creció durante la última década con un aumento de la población de 10.2% seguida por la región oeste con 9.2%, la región noreste con un 4.1% y la región medio oeste con 3.1%. La región noreste creció más rápido esta década que entre 2000 y 2010. Mientras que las otras tres regiones crecieron más despacio esta década que la anterior. Cuando comparamos los estados, vemos una gran variación en el tamaño de la población. El estado con la mayor población residente en el censo del 2020 fue California con 39.538.223. Y el estado con la menor población fue Wyoming con 576.851. Sin embargo, los 10 estados más poblados tenían cada uno una población residente de entre 10 millones y 40 millones. Mientras que en los 10 estados menos poblados, cada uno tenía una población residente de entre medio millón y 1.4 millones. La población de la mayoría de los estados aumentó entre 2010 y 2020. Utah fue el estado de crecimiento más rápido con un aumento de la población de 18.4% para alcanzar los 3.3 millones en 2020. Por otra parte, tres estados perdieron población, con Virginia Occidental a la cabeza con la mayor tasa de disminución de 3.2%. La población del Distrito de Colombia aumentó en 14.6% y la población de Puerto Rico disminuyó en 11.8% a 3.3 millones. Ahora veamos los resultados para la distribución proporcional de distritos congresionales del censo del 2020. El propósito constitucional del censo es la distribución proporcional de distritos congresionales, que es el proceso de distribuir las membresías o los escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, entre los estados cada 10 años, de una manera proporcional a la población de cada estado. Desde 1941, la ley ha especificado que se debe usar el método de proporciones iguales para asignar a los estados los escaños en la Cámara. Aplicamos el método requerido a la distribución proporcional de la población de los 50 estados sin incluir al Distrito de Colombia y Puerto Rico, porque ellos no tienen escaños con derecho a voto en el Congreso. La distribución proporcional de la población del 2020 incluye al número de personas que viven en los 50 estados, más la población que vive en el extranjero, que es el conteo de los empleados federales que viven en el extranjero y sus dependientes que viven con ellos, que se hayan podido asignar a un estado de residencia. Desde 1940, la tendencia regional con la distribución proporcional ha sido un aumento en el número de escaños en el Congreso para la región sur y oeste, y una disminución de los escaños en el Congreso para la región noreste y región medio oeste. Para ser más específicos, desde 1940 ha habido un cambio neto combinado de 84 escaños entre las regiones del sur y del oeste. En general, el efecto de los conteos oficiales de población del censo del 2020 en la distribución proporcional de distritos congresionales es un cambio de 7 escaños entre 3 estados, lo cual es el menor cambio de número de escaños entre los estados para cualquier década desde que el método actual de calcular la distribución proporcional de distritos congresionales fue adoptado en 1941. Seis estados ganarán escaños en la Cámara de Representantes, Texas ganará dos escaños y Colorado, Florida, Montana, Carolina del Norte y Oregón ganarán un escaño cada uno. Siete estados perderán un escaño cada uno en la Cámara, California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. El número de escaños para los 37 estados restantes no cambiarán. Los estados que tendrán más representantes en el Congreso son California con 52 escaños, Texas con 38 escaños, Florida con 28 escaños y Nueva York con 26 escaños. Esos cuatro estados son los más poblados en los Estados Unidos, cada uno con más de 20 millones de habitantes. En su conjunto, esos estados tendrán alrededor de un tercio del total de escaños en la Cámara de Representantes. De la misma manera, los seis estados menos poblados, que cada uno tiene menos de un millón de habitantes, solo tendrá un escaño cada uno. Después de la primera distribución proporcional de distritos congresionales en el Censo del 1790, cada miembro de la Cámara de los Estados Unidos representaba a unas 34,000 personas. Ahora, el tamaño promedio de la población de cada distrito de la Cámara, de acuerdo con el Censo del 2020, será de 771,179 habitantes, lo cual es un aumento de 50,402 personas por representante, cuando se compara con el promedio de 710,767 personas por representante, según el Censo del 2010. Estos fueron los primeros resultados del Censo del 2020. Hemos dedicado el tiempo que necesitábamos para producir las estadísticas de alta calidad que nosotros y el público esperamos. Aunque ningún Censo es perfecto, tenemos la certeza de que los resultados del Censo del 2020 que se publican hoy se ajustan a nuestros estándares de alta calidad. De lo contrario, no lo estaríamos publicando. En la oficina del Censo tenemos el compromiso de compartir lo que sabemos, cuándo lo sabemos, para ayudar al país a comprender la calidad de los resultados del Censo del 2020. A pesar de los desafíos de la pandemia, de acuerdo con lo que sabemos hasta el momento, el nivel en que se ha completado y la precisión del Censo del 2020 es comparable con los censos recientes. Tuvimos varias verificaciones de la calidad integrada a la recopilación de los datos y durante el procesamiento de datos hemos llevado a cabo una de las revisiones más extensas en la historia reciente de los censos. Más tarde hoy, publicaremos el nuevo conjunto de métricas operacionales de calidad e indicadores de calidad adicionales. También tenemos planes de compartir con ustedes más resultados del conteo de población del Censo del 2020 más adelante este año. Estos resultados incluirán datos para la redistribución legislativa, estadísticas sobre edad, sexo, raza y origen étnico, así como detalles sobre los centros poblacionales. Los estados, así como el público, recibirán los datos que necesitan para comenzar la redistribución legislativa a más tardar el 16 de agosto. La oficina del Censo también va a entregar el kit de herramientas final para la redistribución legislativa a todos los estados y al público a más tardar el 30 de septiembre. Las demoras relacionadas con el COVID-19 y darles prioridad a estos resultados para la distribución proporcional de distritos congresionales retrasaron nuestro plan original. A diferencia de censos anteriores, la oficina del Censo entregará los datos de todos los estados a la vez, en lugar de hacerlo a medida que se complete el trabajo. Por último, quiero dedicar un momento a agradecer a nuestros empleados y a las millones de personas que completaron el Censo del 2020. Todos los resultados de los que hemos hablado hoy están disponibles en nuestro sitio web, census.gov. En nuestro kit de prensa de la distribución proporcional de distritos congresionales, encontrarán muchos materiales relacionados con la publicación de los primeros resultados del Censo del 2020, como Historias de América Cuenta, un blog, comunicados de prensa y enlaces a las estadísticas y los mapas. Hoy publicaremos el próximo grupo de métricas operacionales del Censo del 2020 a través de un panel interactivo y un blog. Visite census.gov para acceder a esta información. Los miembros de los medios de comunicación, por favor, pónganse en contacto con nuestra oficina de información pública o llamen al 301-763-3030 para cualquier pregunta adicional. Gracias a todos por estar con nosotros. La oficina del Censo se siente orgullosa de presentarles los primeros resultados del Censo del 2020. Gracias a todos por estar con nosotros.